Hoy, desde Casa de Caramelo, queremos enseñaros diferentes propuestas de juegos de mesa y de cartas para jugar con la familia o el grupo de amigos, pero esta vez enfocados a edades más adultas. El juego de mesa siempre se ve como algo a lo que solo juegan los niños, pero hoy queremos demostraros que no es así. Existen infinidad de juegos para adultos con los que pasan ratos inolvidables. Y qué mejor que después de una cena con amigos o una tarde en familia, poder disfrutar todos juntos de un buen juego de mesa que nos haga reír y acabar por los suelos. Así que vamos allá con nuestro top 5 que hemos seleccionado para vosotros. En el top 5 encontramos el juego de cartas WTF, para mayores de 16 años, para más de 3 jugadores y con una duración de 30 minutos. Adivina los pensamientos de tus familiares y amigos. Un juego de cartas donde solo tienes 8 segundos para adivinar los pensamientos más locos de tus compañeros. Como por ejemplo, cita 3 palabras en inglés que conozcas de porno. Encuentra 3 razones por las que irías a Siria de vacaciones o cita 3 cosas que explotan cuando se agitan. Un juego de diversión asegurada. En el top 4 tenemos el juego para dibujar Scroll, para mayores de 17 años, de 4 a 8 jugadores y con una duración de 20 minutos. Un juego de mesa donde deberás poner en práctica tu habilidad de dibujo. Pero como ya sabes, un mismo dibujo puede tener mil interpretaciones. ¿Cuál será el dibujo más creativo? Cada jugador partirá de una frase o concepto que plasmará en un magnífico dibujo. Pero según vaya pasando por las mentes retorcidas del resto de jugadores, el concepto puede torcerse mucho más. El más creativo o divertido será el ganador. En el top 3 podemos encontrar el juego Throw Burrito, para mayores de 7 años, de 2 a 6 jugadores y con una duración de 15 minutos. Una combinación del juego de cartas y el balón prisionero, donde los jugadores se enfrentan cara a cara mientras roban cartas, ganan puntos y se tiran burritos unos a otros. Las cartas que recoges ganan puntos, pero si te golpean los burritos voladores, los pierdes. Así que, ¡al ataque! En el top 2 tenemos el juego Hombre es Lobo de Castro Negro, para más de 10 años de edad y con una duración de 20 minutos. Este juego tiene sentido cuando son grupos muy grandes de jugadores, ya que lo hacen mucho más divertido. El juego trata de lo siguiente. En lo más profundo del bosque, la pequeña aldea de Castro Negro vive aterrorizada por los ataques de un lobo hacia las personas del pueblo. Recibes una carta de personajes secretos. Tendrás que interpretar tu papel guiado por el narrador del juego. Pero si eres Hombre Lobo, tu misión será devorar cada noche un aldeano. Durante el día tendrás que hacerte pasar por un aldeano más. Si eres aldeano, tendrás que descubrir a los hombres lobo y convencer a los demás para eliminarlos. Delicada tarea para un simple aldeano, pero por suerte algunos aldeanos tienen poderes especiales. La vidente, el cazador, la bruja, que ayudarán a combatir a estos hombres. Y por fin en el top número 1, destacamos el juego de cartas Exploding Kittens. Para mayores de 18 años, de 3 a 5 jugadores y con una duración aproximada de 20 minutos. En este juego tendremos que hacer todo lo posible por fastidiar a los rivales hasta conseguir que caigan eliminados. La persona que levante del mazo un gato explosivo habrá perdido la partida. Tendremos que aguantar tanto tiempo como sea posible hasta ser el último que quede en pie. Para ello disponemos de diferentes cartas de acción que podemos utilizar. Como veis, es un juego de lo más divertido para jugar con amigos o familiares y estamos seguros de que os va a encantar. Así como veis, hay muchísimos juegos que nos harán reír y llorar de la risa. Además de fortalecer las relaciones familiares o de amigos. Y si quieres, puedes contarnos en los comentarios cuál es tu juego favorito que sueles utilizar en casa. Muchas gracias a todos y a todas por ver este vídeo y recordad que si os ha gustado podéis seguirnos en nuestro canal y redes sociales. Además en la descripción de este mismo vídeo encontraréis los enlaces directos a los juegos mostrados. Un beso y hasta la próxima.